Bueno, bueno, bueno mi gente, feliz martes a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty, móvilito, para variar, ya sabéis Es lo que pasa, pero bueno, hoy es un día un poco chill, no han salido los cambios de balance, que lo estaba esperando para hoy Pero bueno, han salido otras noticias muy interesantes, como posibles mapas futuros, eventos también muy tochos que se vienen Tanto para VR como para Multi, que parece que no van a ser tanto de recolección, menos mal Y también otras cosas como la reducción del pase, el personaje más o menos confirmado del pase que lo han dicho ya Y otras cositas como el Baneo en Rusia y también cositas sobre la Champions, sobre la Champions 2022, como las recompensas y demás Recordad que a diario estoy en la plataforma azul streameando, últimamente la verdad estamos creciendo súper rápido, estamos muy cerca de los 3K Y simplemente recordados de que cuando comiencen la season vamos a dar un montón de pases y de cosas, así que ya sabéis, únete porque hoy también haremos torneos de VR, ¿vale? De Battle Royale Con eso dicho, vamos a darle durísimo, van durísimo Bueno, para comenzar recordad una cosa sencilla, que también lo sabéis mucho, que el pase ahora mismo está al 30% de descuento Es decir, sale mucho más barato, si lo quieres pillar no está nada mal el pase, la season si ha sido aburrida, el pase no Así que bueno, pues es un recordatorio simplemente, lo habrás visto en el juego lo más seguro Bueno, pero aunque ha pasado con el tema eventos, ¿vale? Que me has dicho que iban a venir dos eventos nuevos Pues sí, están confirmados dos eventos nuevos, que ahora diré los nombres y demás Pero creo que es un factor bastante importante, aparte de la Liga Pionero, de todas las cosas que están sacando Para mantener a la gente en el juego toda la season, que menos mal que lo hacen ya Es aparte el tema de los eventos, ya sabéis que están siendo unos eventos muy aburridos de recolección Yo ni los hago, o sea, es que ni los hago, no me llaman, las skins no me llaman ni nada Tampoco confío mucho en la manera que hacen los eventos de Calhut y no creo que la cambien Pero en principio tenemos dos eventos temáticos, Soldier's Choice, que simplemente significa la elección del soldado Y después tenemos un Battle Royale, un easter egg de Battle Royale Se llama así literalmente, que los easter egg, ¿vale? Si no lo sabéis, son los huevos de Pascua de toda la vida Que se suele hacer en el mes de Abril, ¿vale? Como ya sabemos que este evento, lo más seguro es que vengan a Abril, viene en BR Mucha gente lo ha asociado con el tema de Warzone Que una vez hubo un evento de huevos de Pascua en el cual cogíamos como una especie de básquet Que son como una especie de cestas en inglés, ¿vale? En la cual estaba llena de huevos de Pascua, tú la coleccionabas, ¿vale? Bueno, la ibas encontrando por el mapa y lo que te daban era un arma, ¿vale? Así es como una especie de contrato, evidentemente en Calhut y Mobile vendrá diferente La skin creo que era una épica o... Era una skin tochita, ¿vale? Tenía, o sea, tenía recompensa el hecho de buscarlo Pero no sé cómo será en Calhut y Mobile Si será a lo mejor cogiendo huevos de Pascua, otro coleccionable O simplemente habrá algún evento relacionado O simplemente misiones diferentes Que no sea lo típico de coleccionar 10 huevos y trárselo a tu madre No, algo diferente Para añadirle como más cosita al evento, más interés Va a ser desarrollado en el BR, pero de Alcatraz, ¿vale? En el mapa Alcatraz Así que sí puede que sea un evento un poco diferente Que me parece bastante bien Y sobre el Sol y el Cho y la elección del soldado Pues no sé, no hay nada absolutamente Y ni ha salido la temporada 3 Y como ya sabéis, viene el mapa de Miami Y el mapa de satélite para el modo Guerra 3-3 Pero es que ya están saliendo los mapas para la temporada siguiente, bro Ya sabéis que esto cuando se filtra, se filtra todo un conjunto Un nuevo mapa, ¿vale? Que aparece en los ficheros del juego Que, ojo, no quiere decir que venga confirmadísimo Puede que venga incluso en dos o tres seasons posteriores Se llama Liberate, ¿vale? Se trata de un mapa de Modern Warfare 3, ¿vale? No sé cuál es, no lo he jugado nunca Creo que es de DLC Porque yo he jugado en Modern Warfare 3 Y no he visto nunca ese mapa Porque no me compraba los DLC Este mapa está situado en el Central Park de Nueva York, ¿vale? En Manhattan Así que bastante todo O sea, no lo he jugado nunca Ahora lo estaréis viendo de fondo Y yo también lo estaré viendo por primera vez De hecho, hay juegos que los he quemado Como el Black Ops de The Mask Y hay mapas que, bueno, pues no sabía que existían Porque no me compraba los DLC Por último, nos han recordado que se encuentran los ficheros del juego Pero no quiere decir que esto se añada al multijugador Si es verdad, ¿vale? Si es verdad que de Modern Warfare 3 Hemos tenido un último mapa Hardad Y bueno, tendría sentido que pusieran otro mapa de Modern Warfare 3 Pero también prefiero que se dedique un poco a Cold War Incluso que traigan el Nuketown de Cold War Que está bastante guay A mí me gusta muchísimo Que bueno, estaría bastante bien Aunque ya también os digo que tendríamos 4 mapas de Nuketown Pero oye, yo creo que a Nuketown Nadie le desagrada que vayan sacando actualizaciones en este mapa Porque es chiquitito, mola mucho Es frenético Y mejor que otros mapas tan grandes Pues GG Bueno, bueno bandita Hablando del pase de batalla Que mucha gente estuvo preguntando que iba a ser y demás Bueno, en principio tenemos que va a ser el personaje Que os dije que me molaba muchísimo Ese que estáis viendo por aquí También tenemos al Gunzo Que sí, también se ha confirmado Que este personaje viene en el pase Porque aparece en los ficheros del juego Hay mucha gente que quería el Gunzo Así que no está mal la skin Bueno, es un payaso tofea, ¿no? Pero a mí me gusta la skin La verdad, no me desagrada Y también hay que tener en cuenta Que los otros personajes Puede que vengan en ruleta Ya sabéis que suelen mezclar muchos personajes Que vienen en ruleta junto al pase Así que todavía tampoco se puede confirmar en voz alta Como pequeña curiosidad Acaba de aparecer unos minutos Una filtración en la cual se ve este personaje Que dice que viene a la global Confirmado al 100% Pero parece como una skin Un poco con estética china, ¿no? Tiene incluso la mascarilla y todo No se sabe si vendrá En alguno de los eventos Que hablamos anteriormente Pero creo que es una skin Bastante bien diseñada Tochilla, ¿no? No se ve tampoco súper épica Pero lo suficiente Para venir en un lote O en una caja Y bueno, bueno Hablamos de la chan un poquito Del tema competitivo Yo sé que muchos de vosotros No queréis ganar la final ni nada Porque, bueno Ganar la quiere todo el mundo Porque son 2 millones de dólares ¿No? Lo que pasa es que, bueno No somos jugadores profesionales Vamos a admitirlo ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver ahora ¿Cuáles son las recompensas? ¿Todas las fechas fijadas? ¿Qué, bueno? ¿Qué requiere cada cosa Para conseguirla? Y si es tan difícil o no Incluso hablaremos De los cost points Así que vamos al lío Vale, ya sabemos que en la etapa 1 Simplemente tenemos que jugar Solo, individual No es tan difícil superarla La verdad, es fácil Aunque alguna gente cae Normal, no todo el mundo La va a pasar Vale, ¿qué nos van a dar En la etapa 1? Vale, si conseguimos 60 puntos En el fin de semana Clasificatorios de cada etapa 1 Es decir, cada semana Conseguiremos QXR, ¿vale? Rey de las calles América Latina Después tendremos La Type 25 Rey de las calles India Que es el nombre de la skin Y la HB Rey de las calles Europa Y MSMC Rey de las calles Japón Por último, la última semana Si la clasificamos también Tendremos como Locus Rey de las calles Norteamérica Esto es lo bueno Lo potente Es que yo me creía Que las skins de antes Iban venir solo por región Pero no Vienen para lo que sería Todas las regiones Simplemente, bueno La van dando recompensas Semanalmente Son skins animadas Son de graffiti No son feas Y bueno, pues no está nada mal Aparte también En la etapa 1 Nos van a dar Un marco y una tarjeta de presentación Una tarjeta de visita Y por último La 0 Evento principal Si conseguimos clasificar Creo que no está nada mal Las recompensas que nos dan Por estar un mesecito jugando chill ¿Vale? Porque no es tan complicado Pasamos a la etapa 2 En la cual En esta etapa Ya necesitamos un equipo Que os recuerdo Que está el Discord Que hay muchas plataformas Para que os podáis conocer Pero bueno Esa es la mejor En términos de buscar equipo Y demás Mucha gente está buscando Así que bueno Os invito a que también lo hagáis ¿Qué nos van a dar? Nos van a dar a Charlie Leyenda local Si jugamos las 30 partidas Con el equipo Da igual si las ganamos o las perdemos Simplemente por jugar 30 partidas Nos llevamos también Esa skin que Para mí personalmente No es tan worth it ¿Vale? Yo prefiero la 0 Después tenemos la Jorgen 26 Rey de las Calles Y tipo 25 Rey de las Calles Según las partidas que juguemos Pero bueno Que no son difíciles de conseguir Que no hay que ganar al 100% Sino simplemente por participar Vale bro Mi equipo ha ganado 25 victorias En la etapa 2 ¿Vale? De esta Hemos ganado un montón de victorias Y nos hemos clasificado Dentro de los 256 Mejores equipos De mi región Es decir De Latinoamérica De Europa De Norteamérica De Asia Y demás ¿No? ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno pues muy sencillo Simplemente entrarías en un premio de CP No se ha confirmado cuánto es el CP Pero normalmente suele ser 1000 CP por jugador ¿Vale? Así que si Confirmamos de nuevo Lo dije hace un tiempo De que iba a venir también premio por CP Si tu equipo consigue clasificar No es fácil La verdad no es fácil Pero bueno Tampoco es mega complicado Teniendo en cuenta Que son 256 posibilidades de entrar Entre los países que pueden entrar Y los que no Sinceramente Es casi toda Full Europa América del Norte Y también Latinoamérica Pues casi todos los países O sea Hay ciertas regiones Que son a lo mejor separados Que tienen sus propias Por ejemplo Es decir Sus propios campeonatos Y demás Pero en principio Casi todos los países Así más tochos ¿Vale? Incluso a lo mejor Los menos tochos Pero países muy raros A lo mejor Mónaco Esto al otro Son los que no participan En el evento Que tampoco nos trae Al Pairos Una vez que pasas A la etapa 2 Y tu equipo lo consigue Te llevas el CP Ya bueno Entraría en un modo ¿Vale? En el cual lo que tienes que hacer Es irte a una página Registrarte Y esa página Se llama GameBattleNet O algo así Que es simplemente Una página para hacer Torneo Partidas y demás Y ahí lo irá contando Se irá todo lo que sería Pues arreglando Para que la gente vaya llegando A las semifinales Las finales Y por último la final Que ya será en diciembre Pero bueno Ya lo que queda Ya sabéis que esto es ya Para jugadores profesionales Gente que le echan mucho tiempo Y equipos preparados para eso Esa es la verdad Y bueno para acabar Porque de momento No han salido más cosas interesantes Resulta que en Rusia En ciertas regiones No en toda Rusia Porque hay algunos jugadores Que pueden entrar Ha sido como medio baneado Call of Duty Ha sido como restringido el acceso Y tienes que usar una VPN Pero a lo mejor Puede que haya sido también Una falla Por el interneo Por cualquier cosa Porque hay jugadores Que le siguen dejando entrar Entonces no ha sido como Un bloqueo total Pero bueno Esa es una noticia random Por ahí por último Para acabar el vídeo Bueno eso dicho Espero que os guste mucho Y nos vemos en el siguiente Adiós